La Cámara de Comercio de Pereira rindió un homenaje a la presidenta de Proexport, María Claude Alacutir, por la gestión de promoción internacional de la región, en un evento al que asistieron inversionistas extranjeros que llegaron a la ciudad con ayuda de la entidad. Y harta gratitud tenemos nosotros en Pereira con Proexport y muy especialmente con usted, porque muchos de esos resultados o la mayoría de esos resultados que se han logrado en Inves, aparte de ese liderazgo de la administración municipal, se le deben a que hemos estado de la mano de ustedes siempre. No nos hemos salido de la fila o del plan que ustedes han trazado en toda la estrategia de promoción del país. Cada año Proexport realiza un trabajo coordinado con Inves sin Pereira para la divulgación en más de 30 países de las oportunidades que la ciudad ofrece. Hemos encontrado desde que iniciamos que la labor de Proexport en cabeza de la doctora María Claudia Alacutir obviamente ha sido decisiva para poder lograr lo que hemos logrado en tan corto tiempo y por supuesto poder posicionar a Pereira como un destino atractivo de inversión. Inversionistas extranjeros como Sutherland de India resaltaron las fortalezas de Colombia para el desarrollo de nuevos proyectos. Hay un talento innato en las personas, son personas que están muy orientadas al logro, son personas que están muy orientadas a aceptar los retos, pero sobre todo también están muy muy orientadas y tienen una competencia que para nosotros es fundamental y es la capacidad de aprender conocimientos. Eso ha sido fundamental para Sutherland. La presidenta de Proexport, María Claudia Alacutir, agradeció este homenaje y destacó los beneficios para el país de la atracción de inversión extranjera en áreas que son generadoras de empleo. Más que el negocio es sentir que estamos haciendo una injerencia en las regiones, sentir que estamos logrando ayudar a las regiones a generar desarrollo, logrando a las personas generar un beneficio que sea mucho más allá de lo económico, porque no solamente lo económico es lo que viene detrás de una inversión, viene capacitación, viene transferencia de conocimiento, viene culturas diferentes y eso enriquece un país al mismo tiempo que lo enriquece con el desarrollo que se está dando. Proexport trabaja en conjunto con las regiones para la promoción de la inversión extranjera directa y fruto de esa labor, entre enero y junio del 2013 han comenzado en 13 departamentos 45 proyectos de inversión provenientes de 15 países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!